Hola, ¿qué tal? Hablo, ¿puedes mandar una ambulancia urgente al barrio San Andrés? ¿Qué es la localidad? Sí, por favor. ¿Cuál es la calle? Es un barrio San Andrés, la calle de Italia, un barrio cerrado. Bien, ¿en qué parte del barrio sería? En el lote 45, que entren y pregunten. ¿Qué pasó? Hay una persona que se encuentra aparentemente, me dicen a mí, el paro periorrespiratorio, el médico está asistiendo. ¿Eso? ¿Vamos a buscar? Un hombre. ¿Cabe la edad, más o menos? 60 años, perfectamente. ¿Cuál es el nombre y apellido? Leopoldo Luque. Bien, corto de informo, ¿sí? Gracias, chico.